Hola chanchitas y chanchitos, bienvenidos al canal los Mi nombre es Yesenia Renato Y hoy les traigo un nuevo video La continuación del cumpleaños de mi chanchito Así que vamos al toque para allá, vamos Eso es de mucho compartimiento ¿En serio? Hola Justo estaba poniendo esto Hola mamá, feliz cumpleaños Venía la rosita Sí Gracias Hola Yesenia, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios Canchas no, que no la pega Ah, lo bien que no Oye, dijo la clínica y la fera ya sacar del lado Ya le di La abuelita Carmen Me maripitai por algún lado Cuidado, no, ya te están Ya sientes, si sientes Estoy con invitada, mi abuelita ¿Qué es esta abuelita? ¿Qué es? Tomate Tomate No, ayer Oh Yo ayer también Tiene que ser 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya. Ya. Muchas gracias por los regalos. Voy a dejarlo. Esto aquí. Ah. Falta el de mi chanchita. Ella le gusta solita. así. Que se note. Solita. Que se note de. Solita el 9. Después lo lee. Como dice. Feliz. Día. Feliz. Ábrelo. Te amo. Feliz. Feliz cumpleaños. Esa es mi mensaje. Durando la verdad. Estaba muy bueno los chicos. No. No, después lo voy a leer. Ay, qué linda la leche. Ay, mi flaky. Mira. Sí. Toda parejita, mía. Qué bonita. Parejita. Toda parejita. Una ordenadita. Unos sete. Sete, tres. Unos sete, tres. No, pues es del papá. Ya. Va a bajar. No, así, papá. Porque todo el otro lado hay información. Ah, mamá, papá. Cuidado, no vayan a manchar la ropa, por favor, que todavía no me la pongo. ¿No? Ya. Salvao. Aquí va a que se luzcan todos mis regalitos. Sí. ¿Te saco una foto? Mamá, 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 papá. La puede abrir el rueda. Ya. Ya. Muchas gracias por todo. Gracias por venir. Mamá, papá. 35 cuando nació. 35 cuando nació. 30. 30. 30. Mamá, papá. Mira, 30 cuando nació. Ya uno más, uno más. Choco, chocolate. Ya. Ya uno nomás, pues. Ya. Esa. 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 ¿Eso como grueso? Un tablerón. Esa. Esa, sí, me lo llevó mi hermana de rejano. Y yo cómo la Antonela desapareció. je opél. Sí. Se va a quedar con ustedes,21 ANTON. Hace mucho tiempo Cuando se nos cae el internet Estábamos tres días sin internet Ya Chanchita terminó la celebración 20 para la 11 de la noche Y yo voy a dejar un poco Un poco nomás Ordenada la cocina porque Me quedó el desastre, miren Entonces no No me puedo ir a acostar con la cocina así Por último Dejar lavar la loza Y acá mañana Ardenamos el link Hola Chanchita, buenos días ¿Cómo están? Buenas tardes Nosotros primera vez Que nos levantamos A las unas Son las unas Las unas, miren Sí, nos levantamos tarde el día Porque, bueno, ayer fue el cumpleaños de mi chanchito Correcto, nos acostamos tarde Sí, nos acostamos tarde Como los viejos tiempos, ¿cierto? O sea, nos acostamos, sí O sea, nos acostamos yo creo que es normal ¿Por qué? Que se pronuncia, nos acostamos a las nueve O sea, toda la gente se acuesta a esa hora Eso necesito O sea, intentábamos seguir a la masa Pero no me quería levantar Aparte, estaba editando Entonces acostadita Caíntito Y el día sábado Y son las unas Y son las unas Entonces Y estaba invitado a almorzar Entonces no tenía que estar pensando yo En lo que es almuerzo El Renato anda en la feria con mi papá Bueno, ya tienen que haber llegado Me imagino No creo Si iba con Renato Camina despacito Y tu papi que le gusta recorrer Si ¿Qué es esto? No sé ¿Qué iba a tratar de ver? Entonces Y la Trini está abajo Estaba con la Sofía Así que Estábamos solitos con mi chancho aquí Regaloneando Estábamos Dado para el éxito Estábamos viendo Frutos del país Ya hemos visto todos los capítulos ¿Qué? ¿Qué pasa? Te voy a dejar hablar Porque me meto mucho la cuchara No pasa nada No pasa nada Ya Entonces No te quedes callado Porque te hiciste fútbol No, porque Ya estaba callando Que estaba metiendo la cuchara Ya, con la techarra Y el hacerse aquí Está Dicen que va a llover Miren Miren, allá está la plantita Que le hice trasplante Que estaba triste Ya Abrió la hoja Estaban como Dobladita la hoja Y ahora la abrió Miren qué lindo Eso me encanta Cuando le hago un bien A las plantitas Así que Así está Voy a ir a ver Cómo están Pero como el día Está súper nublado Yo creo que no es necesario Que le eche agüita A los almacivos Voy a ir a ver A ver El chanchito anda con el pillam ¿Pilló? Sí ¿Pilló? Sí ¿Por qué cambios carayos? Dijeron No, no, no Pimbu 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 Camino alto No, poca gente Y los puestos de ahí No había No Por la lluvia No había ¿Por la lluvia? Sí Yo Renato Hablo con Renato ¿Dónde está? Está mojado Sí Yo me aposo Yo aquí con las pantas Las que estaba mojada ¿Qué querida? Yo dije No hay mucho Con esto en la fe Hola ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aparte que estaba a la mañana Para levantarse el arco Estaba rico ¿A las unas? ¿A las unas? ¿Primera vez? Sí ¿A las doce? ¿A las doce? ¡Tú piu piu? No hay un par de más que las doce Tenía discolcho enmarcado Estaba rico Tú le dijiste bien No, me iba a levantar Estaba rico Hoy día Aparta la costa Ah, verdad que le iba a bajar una plantita a mi mamá ¿Una quién? Una plantita Salud por el cumpleañero Gracias por todo Voy a rezar Al tío da los agradecimientos ¿Ya? Sí, porque es que los viva de los ocho días ¿Y qué? ¿Pero no vas a tener que poner el cumpleaños? No, porque todavía no despido el cumpleaños De ocho días Ya escucharon mi salud ¿Qué? Sí, porque no podéis poner mucho Se mueren Se mueren Es porque no le da espacio para alimentarse Una hilera ¿Tienes que poner? ¿En ese lo voy a poner? ¿Ya? ¿La hilera? Sí ¿En ese lo voy a poner? ¿En ese lo voy a poner? Sí ¿En ese lo voy a poner? 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 Vamos ¿Se la sabe? Uno, dos, tres ¿Vos ve a ver? La última es acá Mi mamá va a sembrar albahaca Aquí Albahaca Hay que echarle la punta Sí, tiene que estar mojada Hay que ir a buscar su rociador Anda a buscar el rociador Que está encima de la lavadora Porque tenemos ese que está allá Entonces no tiene agua eso Sí Voy a buscar el rociador ¿Está bien ahí o no? Sí, está bien Esta tierra está mezclada Sí, eso Sí, pero no importa Súper buena esa tierra Sí Ahí tengo, mira Ese me creció súper bien Hasta el pasto creció ¿Ese romero? ¿Podréis darme unas matitas de romero? Sí, ahí hay hartos ganchitos ¿Por qué lo podéis sacar entero para...? ¿Ah? Ave María Ave María Dios mío Dios mío ¿Y la trina no va a dañar? Sí 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 ¿Tú tenés que dejarla adentro? Adentro tenés que dejar esto ¿Adentro? Hasta que salga la primera hojita ¿O debajo de la...? ¿De ahí del este? ¿Aquí o no? ¿A dónde? Ahí debajo del este ¿Hija, podés ir teniendo así? De aquí Que no tiene que llegarle... Esta poquita nomás Ah, pero hay que hacerle un hoyo Espérate, sí, vos Ah Espérate ¿Al torito entonces puede ser tan chiquitita? No, así, mira Ahí Ah, mira Ya sabí Llegó al tomo ¿Cómo sembran antes? ¿Está más seco ahí? Guau Está seco Está seco Está seco, viste Ah, échale más Sí, pues espérate, vamos a abrir Y después tiramos la tierra encima Ah Qué chévere es este ¿Y este especial para esto? Sí, pues para no romper la semilla como ustedes Claro, pues si la otra, la mía, me tira yo un viaje Claro, estaba más seco que yo El día de la tierra Y la tierra cuando uno no la ocupa Hay que mantenerla mojada para que no pierda la absorción del agua Ah Cuando uno deja que se seque Está más seco Está más seco que yo No, no absorbe el agua No absorbe el agua Día de semana Corre el agua nomás después Ya, estíralo nomás Toda la orillita aquí hasta acá Y ya, ya, ya Mami, quiero ayudar Mami, quiero ayudar Té, ya, ya Ya, ya, ya Y ahora junte la tierra usted ¿Tírale encima? No, ahí después le echamos agüita Después le echamos hasta agüita No tiene que quedar tan apretada Para que pueda sacar su Su florcita Porque con el agua igual se va a ir compactando ¿Para ella también? Sí, que queda ahí cerrado ¿Es que le quita esta tierra? Sí, es buena Es que anda así cosiendo Con los bichos Ay, tengo que plantar La mentita también Que yo la albahaca la ocupo Hasta el verano Y es rico el aroma que tira la albahaca ¿Y no tiene que darle sol? No, hasta que salga la primera hojita Yo pensaba que tenía que darle sol Yo también, pues Tiene que estar en un lugar tibiecito Oscuro ¿Y si le pongo nylon? También Tú veis la primera hojita Ya, le sacáis el nylon Pero allá lo pongo, no aquí Tiene que estar bajo techo Este te lo regala a ti Ya Entonces tenés que regalos todos los días ¿Te la doy? Sí ¿Soplaste? Ah, no está caliente ya De marcito Y pico pico Ya Esta la me está conmigo ¿Dónde ya? Están poniendo un plato hondo mi chancho para comer el agua No, 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 no Pero una vez contaron la historia, ¿te acuerdas ahí? Mi mamita, ahora no hablas mucho. Ahí nos vinieron a dejar el pai, creo, ¿no? ¿Ya vinieron? Ah, sí. Compramos un pai y los vecinos. Ahí vienen, miren. ¿Sí? ¿Ya le transferiste? Sí. Anda, para que no esté ahí. O cuando te tiras un peo y lo dejas ahí grabar, también puede ser hacer merda. ¿Y qué es eso? Mi abuelita está muerta. Es que el labio está fresquito, pero eso suena por negra. No, es que con cualquier cosa, con la losa, cocinando, con un peón. La trina igual al manu. Le salen... Pero chispa, a mí me gusta que sea así. Que sea con tal... Que no sea así, cada ochenta, chispa. Porque cuando son cada ochenta... ¿Qué? ¿Quieres bailar cueca? Sí. Ay, le gustó. Ahí está tu gorro. Ya. Chis, chis. Póngale una cueca ahí. Ah, no se puede. Ya. Ahí nomás. Nosotros le cantamos. Yo le canto. Como la tía Alicia. Pi, 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 pi. Ya. Como cuando cae guitarra, tú, po. La rosa, la rosa con el clave. Mi vida, mi vida, mi vida, hicieron un juramento. La rosa, la rosa con el clave. Pártale un pedacito. Mi vida, ya arranca la mesa. Ya sé. Ya. Para que tomen cafecito después. Ay. Compramos un pie. Miren. Ay, ¿por qué? ¿Puedo hacer algo? No, no, no. Ya digo un poquito. Dejándole el vaso, después pelado. Dejándole el vaso cuidando el gato, la carnicería. Y al canto. ¿Está fresquito? ¿Está fresquito? Algo me acuerdo de la cueca, ya. ¿Cómo está? Vamos. Vamos, vamos. Cantémosle una cueca a los niños. Cantémosle. ¿Está bueno? Cantémosle una cueca a los niños. Se parece a los que hacía yo. Ya. Está rico. La rosa, la rosa. Ya, una cueca. La rosa, la rosa con el clave. Plantaron. Un manzo caraycito. Cantaron una semillita. Y nació la mirellita. Con tu cabeza. Vuelta. No me pide con rosa. Alla barraja no tiene pinta. No me piden violeta. Alla barraja no me tiene vuelta. de la puerta. A tu hermana. De la papadita. De la papada así. Amigo. Te estoy variando. No me acuerdo mucho de la cueca. No me acuerdo mucho de la cueca. Cuando lasирas ходan son cdepthos. No. Alla barraja no hay mujer que no tenga p.. No, mi mami No me sé ninguna canción Si no la cantaría entera Es que ya no me acuerdo Ya se cansó la Titi Ya esa O colocamos una Hay que bailar ya Me gusta bailar ¿Cómo mirar, Manu? ¿No, abuelita? ¿Estás mirando la polera? ¿Estás mirando mucho? Ahí, mira Ahí va a salir la cueca ¿Para qué bailar ya? ¿Cómo se va arrugando la piel? Es como un surquito Tengo el muchachado de los hijos Oh, increíble Vájate tú allá Y la grabas las tres generaciones A ver si nos parezca Para que veamos el cutis Ya, la trini La última es ya Ya aquí la yesita Ah, de alapo Sí Así va Ya, yo les voy a hacer una reseña histórica Todo partió cuando esta señora De ahí Nació esta cabezona ¿De qué número usted? De los De los postamantes Hablando de califas También salió Teterita salió Nació en el 80 La música se nació 80 Anordito apaga eso O sea, bajan el volumen Y al 80 Nos conocimos en el 83 En diciembre del 83 Y ya nació en agosto del 84 En el 84 Nació la yesenita Al mes También Al mes Ya se le van a dar vuelta Y la trini nació al año De relación Al año de relación Y que iba a embarazar La trini Después, sí Pero planeado y todo Pues así conversado No hay que hacer su guatapique ahí camuflado Ha conversado primero Los dos fueron conversados Sí Y insistido Mi chanchita insistió Porque yo tuviera Renato Yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar Yo te lo cuido Ya está Ya Rosa 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 Entonces les presento la generación Estamos en la edad Estamos en la edad de piedra En la edad media Después en Renacén Y la moderna Y en la edad caesona ahí Esta es la semilla La semilla Es que hay ocho culpables La semillita Nos parecemos Ocho culpables Nos parecemos Ocho culpables A ver nos parecemos Los cuatro Nos parecemos Nos parece que va a una foto Mis manitos Miren Las manitos que veis Nos parecemos La abuelita La llamamos para tomar el micro La gente topo ahí Ya Miren para acá para la foto Yo Mamá Renatito Renatito no No Ya era Renatito no Ya mi chanchito Ya mi amor Ya Ven ganes ahí A Norgito ven Ganes ahí vos A Norgito YouTube Es cierto Chanchita Ya A ver la música Qué bonito Chanchita Estoy en el salón de belleza De la Triniti Antonia Nice Nice Y me va a hacer la uñas Así que comenzamos Sí Muy bien Sí ¡Oh, es el TV! 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 ¡ either way! ¡Oh, es el TV! ¡Oh, es el TV! ¡Oh, es el TV!